Amigos, estoy sintiendo como si Disney hubiera adelantado mi cumpleaños, pues me mandó estos regalos super cool por el estreno de la serie de Ahsoka y soy demasiado feliz. El peluche de Ahsoka, la nave Lego de Ahsoka y los Leku de Ahsoka, los cuales voy a poner ahorita. Ahsoka y los Leku de Ahsoka Jedi, Rebel, Warrior Hey, soy Navi y este... Uy, ¿qué es esto, wey? Hey, soy Navi y este es el unboxing de Ahsoka. Antes de empezar, bueno, técnicamente ya empecé porque ya abrí mis Leku, pero antes de continuar con el unboxing, me gustaría hacer un agradecimiento especial a mis amigos de Disney Plus Latinoamérica por mandarme estos regalos. Ellos me conocen muy bien y saben que yo amo a Ahsoka Tano. De hecho, ellos tienen clarísimo que yo era fan de Ahsoka Tano desde mucho tiempo antes de que fuera cool ser fan de ella. Y como gran fan to gruta que soy, estoy muy feliz con estos regalos. Con mis Leku no tanto porque siento que me veo fatal. Creo que solo a Shakti y a Ahsoka les queda el look. Lo que le toca hacer a uno por las cosas que ama. Pero bueno, estos son mis Leku. ¿Cómo los ven? Yo soy demasiado fan y me encanta que sean idénticos a los de Ahsoka. Pero lo mejor de todo es que tienen sonidos. Escuchen. Ah, es por acá, es por acá. ¿Te escuché, Ahsoka? ¿Cuánto misterio? Muy amenazante, ¿eh? ¡Wow! Y ahora puede escuchar la fuerza. ¡Me encantan! Continuemos con los demás regalos. El siguiente regalo, no lo voy a abrir tal cual porque pues no viene en empaque. Es este peluche de Ahsoka Tano. Una muñequita muy tierna, muy bonita. Vean por favor todos los detalles. Yo soy demasiado fan, pero eso ya lo saben. O sea, yo amo todos los productos de Ahsoka Tano. Y me urge poner este peluchito en mi altar to gruta. Ya lo vi. Neta, es amor a primera vista. Y en verdad, me fascinaron los materiales. Disney, gracias por consentirme tanto. Ahora díganme, ¿quién está más cuernudo? ¿Yo o Ahsoka? Y ahora es momento de abrir el set de Lego. Ahsoka Tano's T6 Jedi Shuttle. Es la nave de Ahsoka y la voy a armar. Y ella dijo en la serie que esta nave es como su hogar. Entonces técnicamente estoy armando la casa de Ahsoka. Pero bueno, ya hay que armarla. May the force be with you. I am no Jedi. El set está compuesto por una bolsita, dos bolsitas, tres bolsitas, cuatro bolsitas, cinco bolsitas, seis bolsitas, el instructivo y las estampitas. Ok, vamos a empezar. Y este de aquí será el proceso de construcción. Con la bolsita uno vamos a armar a Ahsoka Tano. ¿Qué tal? Y o sea, pues también voy a armar a su amiguito. Pero mi principal emoción es Ahsoka Tano. Claro que sí. Estoy muy emocionado de presentarles a todos a la gran Ahsoka Tano. Y aquí está también el profesor Hu Yang. Hu Yang. Hu Yang. Y ahora sí, comencemos a armar la nave de Ahsoka. Oigan, algo que me gusta del proceso de construcción es que, o sea, apenas voy armando esto y no tengo ni idea de qué pueda hacer o en qué se vaya a convertir. Ok, con la primera bolsita armé esta parte de la nave que realmente no sé qué sea. Pero miren, se levanta de aquí y de acá. ¿Para qué? No sé, pero está cool. Y ahora vamos con la bolsita número dos. Amigos, presiento que la bolsita número dos será muy aburrida, pues no hay minifiguras y aparte todo se ve muy gris. Amigos, con la bolsita número dos armé esta parte, pero ya no estoy tan perdido, pues gracias a esas estampitas me puedo dar cuenta de que estoy armando esa parte de ahí. Si ven, ahí. Ahora sí vamos con la bolsita número tres. Ok, sí emociona un poquito más la bolsita número tres porque voy a armar a este men. Ante ustedes, el temible Maroc. Y ahora continuaremos con la nave. Ok, con la tercera bolsita puse estas turbinas y no sé qué más voy a poner, pero quería mostrarles este avance que me gustó mucho cómo se ve. ¿Qué opinan? Bueno, esto es lo que llevo con la bolsita número tres y realmente no sé cómo referirme a esta parte de la nave, pero o sea, es importante. Es que es que todo el cuerpo, solo falta el frente. Pero yo, sosteniendo esto, siento que estoy sosteniendo el corazón de la nave. Y estoy emocionado por pasar a la bolsita número cuatro, pues voy a armar a Sabine. ¿Ya vieron? Oh, bien. Bolsita número cuatro y estoy emocionado porque Sabine viene súper equipada. ¿Ya vieron eso? Le puedes quitar el casquito y ponerle su pelito. Le puedes quitar las armas y ponerle el sable de luz. Soy fan. Saluden todos a Sabine con casco y a Sabine sin casco. Con la bolsita cuatro armé una de las alas y la tengo que colocar ahora por aquí. Es que es aquí, ¿no? Ok, ahí y aquí. Sí, justo ahí va. Y vean cómo empieza a aletear la nave de Ahsoka. Ahora vamos a armar la segunda ala. Y para eso necesitaremos la bolsita número cinco. Ok, sí, la bolsita cinco puede que sea algo aburrida por lo repetitiva, pero será rápida. Pues ya sé exactamente qué voy a hacer. Oigan, aquí les va un tip. Si están viendo este video antes de comprarse el set, no peguen estas estampas hasta más adelante. Porque necesitan checar unas piecitas rojas que van a poner aquí encima para que queden al ras de la estampa. Y si la ponen desde ahorita, no van a calcular eso. Entonces, primero armen el ala hasta como por, yo les diría como por aquí. Y ya que tengan este como margencito rojo, ahí pegan estampa. Ok, NaviTips. Es que en verdad, al poner primero esas piezas rojas como guía, ya puedes poner mejor la estampa. Ya terminé la segunda ala, aunque no la bolsita. Pero sí, debo ir colocando el ala aquí. Así se va viendo la nave con sus dos alas. Y ahora usaré estas piecitas para reforzar. Ok. Y sí, esas últimas piecitas funcionaron para reforzar las alas. Pero también yo diría que funcionaron para unificarlas. Pues ya son una sola pieza. Si ven, ahora es momento de pasar a la sexta. Y última bolsita. Bolsita número seis. Y armaremos el frente de la nave. Y ya terminé el frente de la nave o la cabina del piloto. O bueno, de Azoka, porque nadie la va a manejar más que ella. Y ahora la debo de colocar ahí, ¿ok? Y ya está terminada la nave. Ahora el instructivo nos explica dónde poner las balitas, cómo dispararlas y dónde guardar las demás armas. Pero lo importante es que ya está terminada la nave y ahora sí puedo subir a Azoka. Y sí, ya está terminado el set de Lego Ahsoka Thanos T6 Jedi Shuttle. Y bueno, por mi parte, eso fue todo. Este fue el unboxing de Ahsoka. Espero que les haya gustado el video. Yo estoy muy concentrado para que Ahsoka no se caiga. ¡Ya se cayó! En verdad, muchísimas gracias a mis amigos de Disney Plus Latinoamérica por conocerme tan bien. Y ahora, pues, no queda más que seguirnos emocionando con todo lo que Star Wars tiene para nosotros. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Soy fan! ¡Bye! ¡Bro! ¡Au! ¿Qué es esta? ¡Me están saliendo cuernos como a Dark Mall! ¡Ay! ¡Ay! ¡El amor to gruta duele! Y bueno, me despido de esta habitación que fue mía por un año. ¡Adiós!